Música Que onda chavos, como estan? Aqui Reaper traenles un nuevo video Bueno, despues de bastante tiempo de estar ausente, creo que una semana o un poco mas Ya les traigo por fin otra guia para la materia oscura Ya estamos en esta ocasión, me salté otras categorias Ahora si que no seguí la cronología que iba a seguir originalmente Pero bueno, sigamos esta serie de guias ahora con los rifles tácticos Como siempre vamos a tener la primera fase de camuflajes que se les van a llamar de rendimiento Que tenemos que hacer, desde cacería o hunt hasta tigre rojo o red tiger Tendremos que hacer 100 tiros a la cabeza o matar de headshot, 100 veces Y que dificultad para esto tienen los fusiles tácticos El auger DMR es bastante fácil, lo pueden hacer en cualquier modo, no es nada complicado Pero lo que siguen los otros dos si son bastante difíciles No digo porque en realidad sean imposibles Sino que necesitas jugar de una manera muy diferente a la que harías habitualmente Por lo tanto yo la considero el ABR de nivel difícil y la swordfish de nivel medio Tanto para la fase de headshots, o sea la fase de rendimiento Como la siguiente fase Así que recomiendo bastante lo que son los modos extremos o hardcore ¿Por qué? Porque hay como normalmente vamos a matar de 1 a 2 balas máximo Es bastante fácil solo apuntarle a enemigos que estén distraídos Y hacerles un tiro a la cabeza Además solo necesitaremos los accesorios recomendados Que los voy a dar un poco más adelante Para poder estar de acuerdo a lo que es este tipo de modos Ya que recuerden que extremo no se juega igual que los modos core o los modos normales Así que necesitaremos otro tipo de tácticas para poder hacer este tipo de desafíos ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque los horribles tácticos son bastante inconsistentes en los modos normales para los headshots En dos de ellos se requiere casi casi obligatoriamente alto calibre Porque si no, créanme que va a ser extremadamente difícil que ustedes puedan matar E inclusive me tocó varias veces con la ABR Que mataba de 3 ráfagas cuando les apuntaba directo a la cabeza Y eso que eran enemigos bastante pues no tan experimentados Y estaban distraídos, me costó trabajo matarlos así Ahora imagínense con personas que pues saben jugar y se mueven así todo raro Pues va a ser mucho más difícil y peor Ni siquiera les van a dar algún tiro Es bastante difícil hacer esto así Así que esa es la principal razón de por qué recomiendo tanto los modos extremos Después de que hayamos cumplido con los camuflajes de desempeño Pasaremos a desbloquear lo que son los camuflajes técnicos El primero de ellos se llama Purple Legs o Hexágono Morado ¿Qué tenemos que hacer? 50 bajas sin ningún accesorio en el arma Modovo Pearl o Madre Perla Tendremos que hacer 50 bajas otra vez pero con una mira y 5 accesorios equipados Aquí no hay ninguna, digamos, norma Pueden ser cualquier tipo de accesorios No importa Penthouse Tendremos que hacer 5 medallas de doble baja con el arma Aquí otra vez les recomiendo modos extremos Porque créanme que apenas se ponga un enemigo detrás del otro Te los vas a llevar a los dos con una sola ráfaga Spectrum o Spectro Tendremos que hacer 5 medallas de sanguinario o Bloodthirsty con el arma Es decir, de que tenemos que hacer una racha de 5 bajas con el arma Aquí no vale de que mate a alguien con una granada o con el especialista Y los restantes con el arma No, 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 no Aquí tienen que hacer 5 bajas o racha de 5 con el arma E igualmente los modos hardcore para que se les sea mucho más fácil Créanme que en este tipo de modos es mucho más fácil hacer sanguinarios Porque matas bastante fácil Además de que los enemigos no son tan tryhards Es decir, de que no van a sacar casi treasures, strike teams, helicópteros, etc, etc Casi no se ve ese tipo de rachas Nada más UAVs y a veces counter UAVs a lo máximo Ya si ves una partida que se están pasando de tryhards, pues sí Ya tendrás que salirte porque en esa sí se lo están tomando bastante en serio Aunque es raro, pero solo que en hardcore ahí es todo lo contrario Casi nadie se lo toma tan en serio Y todos van básicamente por desafíos Así que no serás alguien que no le importe la partida en sí A nadie le importa en ese tipo de modos Normalmente Después seguiremos con el último camuflaje técnico ¿Qué tenemos que hacer? Se llama Roller Ring o pista de patinaje Tendremos que conseguir 10 medallas de tiro lejano o Longshot Aquí voy a hacer un uso recomendado de una mira con zoom Es decir, la Recon, Dual Zoom o NBIR ¿Por qué? Porque nos otorgan un panorama bastante amplio de lo que es el mapa Y aparte podremos ver con más claridad a los enemigos Es decir, en mapas como por ejemplo Jungle, Milicia, Contraband, Seaside, Gridlock Aunque puedas ver mínimamente a los enemigos No vas a ver con tanta claridad dónde están específicamente Y con estas miras se te va a hacer mucho más fácil Especialmente en Jungle Además también combina en lo que son los desafíos Es decir, cuando ustedes vayan por el desafío que necesitan Matar a 50 personas con una mira y 5 accesorios Se les será mucho más fácil para poder hacerlo de manera conjunta Además suena bastante raro decirlo Pero en algunas ocasiones no vas a poder rushear y tener tiros lejanos Es bastante, digamos, contradictorio hacer esto O más bien no es tan común Sino que en los spots que les estoy pasando ahorita mismo en los clips que están viendo Son los puntos más comunes en los cuales los enemigos pasan Y por lo tanto podrán obtener los tiros lejanos de manera más frecuente Es decir, mucho más rápida para que así pasen de sus desafíos De una manera más cómoda y más sencilla Además recuerden un especialista como por ejemplo el torque o el torque Para que ustedes puedan cubrir las entradas en las cuales los enemigos puedan flanquearlos Porque va a ser muy común de que cuando mates a dos o más de ellos Todos te van a ir a buscar Y por lo tanto necesitas un poco de protección para aguantar un poco más Ya sé que en modos extremos no aguantas más que una bala o una ráfaga Pero mientras más tiempo puedes estar a cubierto es mucho mejor En los modos recomendados que les voy a sugerir Únicamente en el modo que más me convino Que más se me hizo más cómodo Fue baja confirmado kill confirmed Obviamente es un modo extremo ¿Por qué? Porque obviamente es por bajas Es decir, de que tú matas a alguien y tienes que ir por la chapita Aquí tienes que hacer todo lo contrario Aquí eliminas al enemigo Pero no vas por la chapa Sino que solo te enfocas en el desafío en el cual estás concentrado Para que así la partida sea más duradera Y puedas completar la mayor parte del desafío en el cual estás Ahora en esta última parte de la guía ¿Qué accesorios voy a recomendar? Para la DMR Si van a jugar en modo normal o en modo score Alto calibre 1 y 2 será esencial para esto Además de cargadores rápidos o fast max Para que así no se les vaya tanto el tiempo en estar recargando Porque solo recuerden que tiene 20 balas Aunque a ustedes se les hagan bastantes balas Créanme que se van rápido al momento de estar combatiendo Y además si se pasan a modos hardcore o extremos No van a poder exactamente ver cuántas balas tienen Porque todo el heads up display Es decir todo lo que vemos del arma Cuántas balas tienes etc etc Todo eso se borra Y solo tienes literalmente la visión de tu personaje Y hasta ahí Pero yo les recomiendo bastante alto calibre 1 y 2 Para que consigan primeramente los headshots Y básicamente si utilizan estos accesorios Tiene que ser en el modo core Porque en el modo hardcore o extremo Es básicamente un desperdicio de accesorios Utilizar alto calibre Porque los tengas o no En ese modo siempre vas a matar de una bala con esta arma Después pasemos con la BR-223 Aquí les voy a recomendar desenfundador rápido o quickdraw Para que así como lo dice su nombre Apunten más rápido Y sean más efectivos al momento de encontrarse enemigos de sorpresa Pulata 1 y 2 Para que se puedan mover más rápido mientras apuntan Y cargadores ampliados o extended max Para que ustedes aguanten un poco más en combate Y así no se les acaben las balas tan rápido o antes de tiempo Y así puedan seguir en batalla un poco más Aquí es indistinto si van a utilizar cualquiera de estos accesorios en modo core Que no recomiendo para nada en este rifle táctico Porque en modo normal o core Es bastante complicado hacia los headshots Y también los sanguinarios Así que en este ejemplar que es la BR-223 Voy a recomendar que jueguen única y exclusivamente en hardcore En cualquier modo que ustedes elijan Domination, baja confirmada, duro por equipos Pero en variante extremo Para que así se les haga mucho más fácil Todas las etapas de los camuflajes E igualmente para el último rifle táctico Que es el Swarfish Aquí por último que voy a recomendar Desenfundado 1 y 2 O Quick Draw 1 y 2 Para que se apunten bastante rápido Y puedan eliminar enemigos de sorpresa Y cargadores híbridos Por si ustedes quieren recargar más rápido Y tengan dos ráfagas adicionales para poder combatir Esto es bastante necesario porque como ya lo mencioné En modos extremos no se muestra cuántas balas tienes Y cuántas balas tienes en el cargador actual Así que tendremos que estar recargando una y otra vez Para evitarnos pues siniestros De que queramos disparar a alguien que está distraído Y no tengamos balas Y se nos vaya un headshot O peor la oportunidad de poder completar un sanguinario O un longshot Como pudieron notar muchachos Estos rifles son bastante especiales No se conforman con un solo modo Sino que hay que estar variando entre ellos Para poder conseguir lo que necesitamos para los desafíos Así que espero que les haya gustado este video Y les haya servido de algo Y si fue así por favor déjenme un like Suscríbanse Soy Reaper Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete!